... Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. El partido que hoy nos tiene en este estadio enfrenta a la Argentina contra España. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. ¡Esforza! 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 ¡Esfor Bueno, bueno, nos ponemos las pilas Que esto ya comienza Ya era hora que empezara Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos Coque Y consigue dejar la marca atrás Gabriel Mercado Huelve la chimbón Valeria Gran atajada pero sigue con vida Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ahí ve el árbitro a Mario y le va a mostrar Tarjeta amarilla, tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Y si la cruza bien Enorme el despeje que hay que verlo para creerlo Di María La mandó a guardar en esquina de abajo Mirá donde la clava Mario Es que no hay mucho espacio ahí El arquero se confió tanto que pensaba Que iba a pegar en el palo Pero esa pelota entró justo al ladito ¿Por qué pegarle siempre fuerte? Si le podés pegar despacio Al lado del palo Marco Asensio Va de nuevo con la entrega a su compañero Diego Costa Marco Asensio ¡Pedecero! ¡Vaya momento! ¡Celebren! ¡Celebren! ¡Es el gol del empate! Ahora el resultado refleja paridad en el marcador Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y la pizarra por ahora 1-1 Gabriel Mercado Diego Costa Esa pelota ha salido en lateral Sergio Ramos Con la pelota Sergio Busquets Diego Costa Marcos Rojo Gabriel Mercado Otra Mendy Messi Eber Banega Dispara Nuevamente el arquero Está decepcional Cuidado con ese centro al área Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Leo Messi ¡Y le pega! ¡El disparo de Viedo! Nunca se pudo perfilar bien Coque Nacho Fernández De nuevo se apoya en su compañero Diego Costa Diego Costa Juegan por el carril de afuera Quiero descocer la pelota Ese balón que sigue con vida Ese balón que sigue con vida Paseo en su compañero Paseo horrible así mucho más fácil que le quede la pelota Isco Isco Thiago Busquets Busquets Metió el pase con un pincel ¡Gol! Gol ¡Viva Diego Costa Un gol que cae justo al llegar al descanso Mario Servidita tiene la charla del entretiempo el técnico Sí Una pausa y esperar Que aumenten el segundo Hay algunos que saben jugar mejor con la cabeza y con los pies ¡Qué golazo! El partido por ahora Dos a uno Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo En ese momento son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos Bueno yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado Pero el otro es espantoso Ya está preparado el cambio Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas Pérez Va a jugar por el costado ¡Viva Ría! Palón que se va al córner puede venir desde ahí el gol del empate ¡Y pastilla! Para alejar el peligro lo que convenga Incluso hasta el zapatazo ¡Ay! ¡Lateral! ¡Buen centro el área! ¡Tiago! Y deciden cobrar rápido el tiro libre Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Messi! Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad Está todo listo Se va a hacer el cambio Tiago Isco Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Ángel Di María ¡Mírales! ¡Lateral! Todo preparado para que entre el hombre de refresco Se quita el balón de encima Liberándose de presión Se les acaba de escapar la pelota Gabriel Mercado Eber Baniga Saúl Ha estado espectacular recuperando la pelota Nacho Fernández Saúl Y han perdido la pelota ahora Eber Baniga Sergio Ramos Sergio Ramos Quiere tirar el cintro Baniga Con la pelota Sergio Busquets Este encuentro aún no se define Messi Messi La tapa pero queda ahí Y acá tenemos la distribución de los disparos al arco Marito A veces es más importante Tirar poco y adentro Y no tirar mucho y afuera Se vendrán no uno Sino dos cambios En este momento Y patea Y patea Decide reventar la pelota Tíbala Otamendi Enorme la recuperación del balón Mario si hacemos conclusiones rápidas Muchas individualidades para destacar Eso es lo que quieren ver los técnicos Saber que el jugador se puede poner la camiseta Y un resultado que ha sido tan corto Como para que ambos se ilusionen Vamos a ver Si acá hay que sacar conclusiones Yo creo que Hay muchas por sacar Tanto para el ganador Como para el perdedor Esperemos Que los próximos partidos Sean mucho mejor Por ser amistoso Mario El resultado poco importa Pero es el trámite El que los dejará con poca confianza Si el resultado hay que olvidarlo No era nada por los puntos Gracias Gracias